Con una buena respuesta de parte de hombres y mujeres, se realizó el fin de semana pasado la tercera edición de la carrera Corriendo contra las Adicciones, la cual fue organizada por la Asociación Civil del Centro de Integración Juvenil y el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Esta justa pedestre originalmente se tenía planeada para el 26 de junio, pero fue pospuesta más de dos meses. Pasadas las 8 de la mañana del domingo 28 de agosto, los cientos de corredores salieron sobre la Avenida Juárez frente al Parque El Llano. Con un recorrido de poco más de 5 kilómetros, cada uno de los competidores tuvieron que pasar por Avenida Independencia para de ahí tomar Periférico, Calzada de la República, hasta llegar a Pino Suárez, doblar en Niños Héroes y retornar al punto de salida. Fueron más de 15 minutos de sana convivencia para los corredores de elite, mientras que durante más de media hora, todos los participantes fueron llegando a la meta, algunos más cansados que otros, pero con el orgullo de haber logrado el objetivo para este fin de semana. En la categoría libre femenil, los tres primeros lugares fueron para Vanessa Ángeles García, Imelda García García y Alicia Contreras, mientras que en la libre varonil, el primero, segundo y tercer lugar fue para José Luis Aquino, Richard Andrés Mendoza y Roberto Pineda Zúñiga, respectivamente. Con reconocimientos para estos atletas, culminó esta carrera que tuvo como objetivo promover la salud, las relaciones sociales y las conductas que ayudan a la sana convivencia y la integración de la familia. Con imágenes, Lavaz Lucrecio, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.